ya llegamos a la quinta mazmorra dios mio que son esos ratones y me laggea el juego como es posible nintendo el dia de hoy me laggeaste la flechas no se que carajo ah una llave perfecto no puedo mover nada no obviamente es imposible mover algo miedo miedo te miedo perfecto momias y parece que esa tiene la llave creo no estoy muy seguro pero estoy ciertamente casi llave hay un camino interesante bueno perfecto bombas tengo ocho cometra ah no murio carajo no mi bomba otra vez venga va aca venga 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 ya ventu si tu ven Ya Se va a acabar Muy bien Un río de sangre Y esas cositas que no me hacen nada Una otra llave más Momias Ah Bien Imagínense si no hubiera mejorado la espada Dios mío Dios mío Un río casi imposible Me hubiera gustado Un mojollón Esa palabra Me choca No viendo estas cosas para todos lados No, nada Pero la puerta no se abre Quiere decir que si hay algo Y no moví bien Dios ¿Será posible que me haya quedado Pegado Atrapado En una habitación Joé Ya, ok Estoy nervioso No saben Cómo lloraría Y pues Dios Vamos ¿Quién crees que está cantando Mormones? No ¿Por qué? Mormones Todo lo que quiero menos Mormones Carajo Ninguna se mueve Voy a Grabar Pero en otro lado Pauso Ok Había que poner una bombita acá Soldados Azules Pero mierda ¿Cómo te doy Odio a los soldados? Ay, violación 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 No Ahí va Bien Bien No Una Dos Me quitan demasiado ¡Hueones! Chesu Pero Pauso Ok Todo de nuevo Ouch Bien Perfecto Pero Voy a matar ¿Por qué? Dios El juego Me trolea Nada Mierda Sabes que falta El que me Aquí Pero No Perfecto Ahora Tendría que Solo falta uno Solo falta uno Solo falta uno Casi Perfecto Ya Falta poco Que hay acá Más llave Más llave Perfecto Perfecto Más soldados Coño Me salió el arma Eso Más soldado Más soldado Pauso Lo logré Llegar Con Con Bien Bien Perfecto 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 Antes de Antes de pronunciarla Antes de pronunciarla Voy a grabar Por si acaso Ya A ver No se va a grabar No se va a grabar Eso va a ser como Mario 3 Al menos no hace nada No pregunto No pregunten No pregunten Ya se Ok Ahora devolvernos De nuevo Ahí sale la chucha Dios mío, no saben cuál estresante Fue toda esa pelea Momias Lo que necesitaba en mi vida, momias ¿Quién no quiere una momia? Todas manadas momias Que mueven los brazos Y mueven los pies Increíblemente cuando uno las deja quietas Se mueven igual los pies Es como bastante chistoso Ya Ah, cerrada Supuestamente con esto a lo mejor No La puerta no se abrió Esa puerta, no A la concha Su madre Que la puta Que lo Permiso caballeros Dios Si no me abrí su puerta Bien Si era No era obvio Pero al menos No sé No pensaba pelear con los caballeros de nuevo Olvídelo No Veamos 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 ¿Qué tenemos aquí? Ah, el viejito de D.W. Odia A tu mamá Odia Un cierto sonido ¿Será el sonido de la flauta que Link toca tan Como el hoyo? ¿Podrá ser ese sonido? Yo creo que sí Bueno Regresamos al principio ¿Por qué? Y simplemente regresé al principio Porque me equivoqué de lado Nada más por eso No crean que quise hacer algo más especial Porque no es así Dios mío Ok No Dos hongos No voy a pelear contra ustedes Ah, perfecto Algo Suerte Y plata Gracias Vamos Oh, y momias Ya veis Que me toca esa momia Bueno Eso hubiera sido bastante fail Espera La verdad Este juego no es sencillo Para nada No es para nada sencillo Dios Mapa Venga pa' acá mapa ¿Pero qué de...? ¿Qué carajo me tocó? No 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 lielo Necesito ese mapa No 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 voy a pelear contra ustedes Perfecto Mapa Hermoso mapa Que me iluminas todo el... Bendigo día Ya Estoy... No, no estoy estresado Pero... Me estoy rabioso Vamos a ver Se me laiga un poquito Dios mío, caballeros Dios... 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 No... 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 Puta la hueá... Me salió el alma eso... De esto... Con paz... Ok... Da la cagama a ti... No... No sé qué son esas cosas que saltan... Pero... Le voy a dar una flecha... Perfecto... Corazón... Eso sí quiero... Quédate quieta, Mobia... Si una momia me diera un corazón... Te juro que... Sería... Mi año nuevo... Mi navidad... Y todo... Mierda... Pero por qué me pegó... Weo... No... 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 y bueno así llevamos al jefe así que voy a pausar y grabar y lo hice al revés el viejo me dijo que algo le hacía esta cosita que vamos a ver es el jefe si es otro jefe ok si somos pequeños hay no bien lo mate pero porque me sigue disparando me daría risa y rabia que volviera a aparecer no perfecto podrá ser posible que si 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 al fin otro fragmento de la triforce triforce éxito otro fragmento de la triforce ya al fin que tenemos bueno la espada que igual pero ya eso ha sido la guía de Legend of Zelda de Nintendo espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adiós a 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